De último minuto confirman su presencia en la perrera en Tijuana y concretan la hazaña de ganar con reservas. No sorprende a nadie que la palabra triunfo ya esté ligada al Club América. Lo cierto es que el actual monarca del fútbol mexicano está a otro nivel en la Liga MX y hoy salió a la cancha sin su cuadro titular a enfrentar a unos solos de Miguel Herrera que se veía tenían hambre de triunfo ante un tercer cuadro titular y reservas del monarca de la Liga. Las águilas salieron con Luis Malagón en el arco, seguido por Israel Reyes, Kevin Álvarez, Cristian Calderón y Emilio Lara, Ramón Juárez, Santiago Naveda, Sebastián Martínez, Ilian Hernández y Arturo Martínez. Ante un Tijuana que echaba toda la carne en el asador con los nombres de jerarquía que tiene en la plantilla como lo es su portero José Antonio Rodríguez y griega Carlos González en la delantera, comandados por el máximo referente del americanismo, Miguel Herrera, quien los hizo campeones en dos ocasiones en 2013 y 2018. Debemos hablar con realidad y fue un partido muy cerrado, en el que Tijuana supo cerrarse durante casi los 90 minutos y hubo llegadas por parte de los dos planteles, aunque no sabemos que hubiera pasado si los titulares de América hubieran estado dentro de la cancha, posiblemente esto lo sabremos en la jornada 2 cuando reciban a Juárez y posteriormente a Necaxa, aunque no tendrán presión hasta la jornada 4 cuando reciban a Rayados en la sede que sigue siendo un misterio, ya que América le ha hecho el feo a jugar en el estadio Ciudad de los Deportes. Regresando al encuentro Don André Jardine dio una masterclass de cómo cerrar un partido y al 88 en una descolgada provocada por un jugador de solos, Salvador Reyes escapaba solo con el balón y Chicote lo acompañaba. No obstante decidió hacerle frente a una defensa ya vencida y a un Toño Rodríguez en mala posición para colocar un golazo que abriría el marcador y de alguna manera sentenciaría el encuentro. No obstante los comandados por Jardine no conocen la palabra perdonar y fueron por más, aprovechando la decaída situación anímica de los visitantes. Al 94 los laterales de Tijuana en una muy mala jugada defensiva, jugaron el balón hacia atrás luego de una recuperación lo que no contaban era con la posición de Salvador Reyes quien aprovechó el espacio para mandar a guardar el segundo gol del encuentro. No cabe duda que será un buen torneo para el campeón y pese a las críticas, Chicote Calderón se vio muy bien en los 90 minutos que estuvo en la cancha. Gracias. 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 Gracias.